Socóptica, tu centro óptico y auditivo, patrocina Has Dicho Que Sí, para que disfrutes de la vida. ¿Qué pasa? Aquí bien. ¿Tienes ganas de jugar hoy? Sí. Hoy Miguel tiene ganas de jugar. ¿Te lo va a llevar? Voy a intentarlo. Voy a intentar que no te lo lleves. ¿Vale? Porque Miguel te lo lleva siempre. El año pasado, este año 2018 es el primer día que juego. ¿El 2018 es la primera vez que juego? Sí, en 2017 jugaba tantas veces. Venga Miguel, voy preparando un cheque. Voy a muerte. ¿Cuántos cheques se ha llevado ya? La de la comida, agua sierra y la tienda de las gafas de la otra tienda de las gafas. También. Así que, nada. Sí, la primera vez que participo en este. Venga. Miguel, vamos al grano, que se nos va el programa. Empezamos ya. Cuando te preguntan cómo estás y dices que estás bien, ¿es verdad? Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto, has dicho. ¿Seguro? Eh... O sea, que mientes. ¿Tú sabrás? Yo sabré que... 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 que tú mientes. ¿Puede? Eh... ¿Sueles mentir con frecuencia? ¿Alguna vez? ¿Alguna vez no la has repetido? Y casi los menos. Eh... Me estás mintiendo... me estás mintiendo ahora, Miguel. ¿Seguro? ¿Seguro lo has repetido? ¿Lo he repetido? ¿Seguro lo has repetido? ¿Seguro lo has repetido? Miguel, perdona, perdona que me alegre. Pero es que sería la primera vez que te gano yo a ti. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Siempre ganas tú. Hoy he ganado yo, Miguel. Pero estoy a tus pies. Siempre... Estoy a tus pies. ¡Me la mano! Miguel, muchas gracias. Sí. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué has perdido? ¿Va a ser lo de Aguasierra este año de trabajo? Eh... De momento... No he recibido ningún comunicador. Eh... Miguel... ¿Has perdido? ¿Sabes por qué? Porque te he pillado desprevenido. Porque siempre me buscas. ¡Siguramente! Y ahora te he encontrado yo. A ver la próxima. A ver la próxima. A ver la próxima. Y... Y a ver cuándo nos vamos a encontrar. Eso, eso. Y saludos... Ah, aquí, aquí. Que Elena hoy no tiene la cámara. Saluda a mi abuela. Exacto. Aquí, aquí, aquí en la cámara. Saluda a mi abuela. Y... Y a tu madre. Y a mi madre también, sí. Y a todos los que me estés viendo. Ya, yo se voy a saludar a mi madre también. Aprovecho. No, te quiero. Y a vosotros. A vosotros también. A vosotros también. Sí. Bueno, Miguel, muchas gracias. Sí. Vale, me alegro mucho verte. Venga, hasta luego. Empezamos ya, ¿cómo es tu nombre? Angelina. Angelina, ¿le puedo tutear? Sí, sí, claro. ¿Ya has perdido? ¿Has dicho que sí? ¡Ostras! Ha sido rápido, ha sido rápido como queríais. Vamos contigo, ¿vale? No puedo decir ni sí, ni no. Ni sí, ni no, ni repetir respuesta. Vale. Vale cualquier tipo de pregunta, como Angelina ha sufrido. Empezamos ya. ¿Cómo es tu nombre? Blanca. 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 Qué nombre tan bonito. ¿Te han dicho alguna vez? Por supuesto. Cuando te preguntan, Blanca, cómo estás y dices que estás bien, ¿es verdad? A veces. Y a veces no. ¿No? Claro. O sea que algunas veces mientes. Depende de la persona. ¿Sueles mentir con frecuencia? Poco, poco. ¿Has mentido hoy a alguien? Angelina. ¿Le has mentido hoy a ella? Puede ser, ostras. Puede ser. Puede ser, está bien. Puede ser. O sea que le mientes a tu amiga y encima ahora se lo dice. Es que soy muy honesta. Es que soy muy honesta. ¿Te molesta si te digo que no te creo? Un poco. Un poco no lo has repetido. Vale, vale. Sabes que va muy bien, ¿no? Me lo puedo imaginar. Ostras, no me digas que te queda una, porque si no ya me pongo nervioso y sabías que te quedaba una. No, pero me la acabé de decir ella. ¡Joder! No, no, pero me la acabé de decir ella. Ha pensado que ha empezado con no. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Chicas, muchísimas gracias. Lo lamento, de verdad. Hasta luego. Bueno, empezamos ya. ¿Cómo es tu nombre? Javier. Javier, cuando te preguntan cómo estás y dicen que estás bien, ¿es verdad? Claro. O sea, cuando no mientes nunca. Nunca. O sea, si un día estás mal y te dicen, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Y dices, bien. Eso es mentir, ¿no? Posiblemente. ¿Estás enfadado? ¿Estás enfadado? Es una pregunta. ¿Por qué? Me ha subido el tono. Que va, que va. ¿Por qué? Que va, que va. Entonces, ¿tú nunca mientes? Apenas. ¿No has mentido hoy, por ejemplo? Hoy... No dudo. O sea, que a lo mejor tienes... Iglesia. Me cuesta recordar algunas cosas. A veces. Me cuesta recordar algunas cosas, a veces... Está bien. Lo sabía. Una respuesta que está bien. Es correcta. Lógicamente. ¿Vas de sobra y yo? Que va. Lógicamente. ¿Qué va? ¿Has dicho que va? ¿Has dicho que va? ¿Has dicho que va? Uy. Bye, bye. ¿Soy pareja? Sí, sí. Ya definitivo. Bueno, muchísimas gracias. Lo has hecho muy bien. ¿Por cuántas ibas? Por la once. ¿Por la once? ¿Y cuántas son? Te saltaban dos. Doce. Una. Te saltaba una. Casi. Bueno, ya saben de qué palo voy yo. Yo creo que... Puede ser fácil que te lo lleves, ¿no? Sí, sí. Aguanta. Como intentando. Aguanta ahí. Venga. Empezamos... Empezamos ya. ¿Cómo es tu nombre? Elsa. 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 Claro. Elsa como... Que te lo habrán dicho un montón, estará harta que te lo diga. A pena, a pena. De Elsa y Ana, ¿no? A pena. Soy el primero que te lo dice. Con frecuencia, sí. ¡Oh! ¡Oh! Elsa. Podría haber cortado antes, en frecuencia. Pero bueno, ya está. Bueno, ya está. Oye, muchísimas gracias. Sois muy simpáticos y me encanta que hayáis parado con esa actitud tan buena. Nosotros que cuando pusimos una vez el programa estuvimos riéndonos un montón. Así es. Pero si lo hubiésemos hecho nosotras, ¿no fallamos? Pues sí, la verdad que sí. Todo el mundo dice que no va a ser mal, pero no es tan fácil. Pues oye, chicos, muchísimas gracias. Que paséis muy buen día y un día muy fresquito. Televidentes Televisados. Muchísimas gracias. ¡Adiós! ¡Hasta luego! No me quede nadie. Esta es la historia de intentar que alguien juegue conmigo y que nadie juegue conmigo. Si puede, se puede llevar un seguipo de 80 euros para las fotos. ¿Quieres jugar? Estás ensayando. ¿Estás ensayo o estás ya...? Estoy ensayando. Estás ensayando. Qué maravilla de... ¿Existe el romance anónimo, no? No. Es este... Recuerdos del Alhambra. Eso es. Empezamos ya. ¿Cómo es tu nombre? Gustavo. Gustavo. ¿Te has lavado los dientes esta mañana? Por supuesto. ¿Es algo que haces siempre? Comúnmente. ¿Te has ido de casa alguna vez sin las llaves? Alguna ocasión. ¿Usas hilo dental? Definitivamente. Definitivamente. Es una respuesta correcta. ¿Y bastoncillos usas? Perdón. ¿Bastoncillos? ¿Sabes lo que son bastoncillos? Absolutamente. Usas bastoncillos. ¿Sabes lo que son? Claro. ¿Claro? Claro, está bien. ¿Has jugado alguna vez al voley playa? No. Tengo recordar. ¿Ha aprendido a tocar la guitarra aquí en el conservatorio? En México. ¿En México? No. ¿En México? ¿En México? En México, ha dicho dos veces. ¿No se puede? No se puede. ¿Lo ha repetido? ¿Lo ha repetido? ¿Lo ha repetido dos veces? Ha repetido. Si has dicho, te he preguntado dónde tocaba la guitarra en el conservatorio aquí. Me ha dicho, no, en México. Y te he dicho yo, en México, en México. Gustavo. Sí. Muchísimas gracias. Perdón. Vamos a despedirnos del programa, ¿no? Nos despedimos con una pieza musical. ¿Te parece? Puedes tocar algo que... Este programa lleva un fondo musical bastante rockero. ¿Te atreverías a tocar algo de rock? ¿Como, por ejemplo, algo de ACDC? Tengo algo de... 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 la chispa adecuada, ¿no? ¿No les gusta? La chispa adecuada... Venga, vale. ¿Si la conocen? Venga. Las palabras fueron abismas y las calles como dunas cuando aún te espero llegar. En un ataúd guardo tu tacto y una corona con tu pelo enmarañado queriendo encontrar un arco iris infinito. Señoras, señores. Con esta pieza musical tan bonita de Bumbury, de Gustavo desde México nos marchamos hasta la semana que viene. Muchísimas gracias por estar este ratito con nosotros y volveremos la semana que viene con un ratito también muy bueno. Así que... sean felices. ¡Hasta luego! conocen Gracias.